Me hacen, me contenta desde Salta, por favor. Sí, profe, se ve bien. Acá la estamos proyectando, digamos. ¿Se ve bien? Sí, profe. Bien, muchas gracias, muchas gracias. ¿Y esto para avanzar? Sí. Acá está. Bien. Decía, tema de hoy, valuación de bienes de cambio en explotaciones agropecuarias. En realidad, hablamos de valuación de explotaciones agropecuarias. Pero el tema concreto, concreto, es sus bienes de cambio. Estamos tratando con un material del año 2021, elaborado por la contadora Miriam Campastro, y que ha sido actualizado a la fecha de hoy por mí. Recordámoslo de siempre, lo que ustedes tienen que internalizar. Señores, este material que está en la plataforma Moodle, que va a estar con estas reformas que yo he introducido para la presentación de esta clase, es solamente material de consulta. Ojo, es el punto de partida, no el punto de llegada. No pretende de ninguna manera reemplazar los textos de lectura, ni tampoco la consulta correspondiente a todo lo que sea bibliografía que nosotros sugerimos. Tiene la doctrina, que está elaborado, fundamentalmente, además de autores clásicos, como Reyes, como Jevard y Malvitano, que son los que actualizan la doctrina de Enrique Reich, posterior a su muerte. El libro de Rachmilovich. Siempre viene muy bien como un esquema para resumir, después que se ha leído algo, impuesto a las ganancias, explicado y comentado. Está el libro de Manasero, también impuesto a las ganancias, que recuerden que son apuntes de clase de la Universidad Nacional de Córdoba. Son nada más que esquemas de clase. No tienen la profundidad necesaria. La recomendación es, y lo puedo hacer porque lo he leído y he disfrutado de eso, dos artículos de la contadora Miriam Campastro, allá en el 2014, vinculadas por este tema en Editorial R. Vamos a hablar de evaluación de hacienda. Y decimos, es importante que la norma legal, cuando hablemos de norma legal, digamos, la ley del impuesto a las ganancias, defina cómo deben ser evaluados los bienes de cambio. Recuerden cuando hablábamos de bienes de cambio en el artículo 56 de las empresas que hacían, que vendían, tenían mercaderías de reventa, de las que tenían productos determinados, que eran empresas industriales, etcétera, decíamos, la ley del impuesto a las ganancias no puede dejar al contribuyente a que a su antojo encuentre la manera de evaluar los bienes de cambio. Le da un corset, le da las pautas estrictas de cómo debe evaluar. Lo mismo pasa no solamente en mercadería de reventa, en bienes de cambio normales, sino también cuando hablemos de la evaluación de hacienda. Ustedes saben que evaluar bienes de cambio, estos activos van a incidir de manera muy directa en el estado de resultados, porque van a incidir en la existencia, si son la existencia inicial y son la existencia final, van a incidir en el costo de las mercaderías vendidas y por ende en la determinación de la utilidad y por ende y como último en la determinación del impuesto. Entonces la ley dice, no, usted puede tener todo el criterio que le guste, pero estas son las reglas del juego. Entonces la ley de impuestos a las ganancias lo que hace es establecer sus propias normas de evaluación. Así como estaban en el 56, están también en el mismo 56 las normas de evaluación cuando se trate de evaluación de asiento. Ahora, si la ley tiene sus propias normas de evaluación, esas normas pueden seguro no coincidir con lo que se haga en la contabilidad. Porque en la contabilidad, el contador que sabe un montón de contabilidad, elegirá uno de los métodos que aprendió cuando estudió contabilidad. Pero eso va a dar un resultado o un importe o un valor, en realidad porque estamos valuando existencia, que puede no coincidir con lo de la con la parte impositiva. Ahora, si lo contable no concuerda con la evaluación impositiva, entonces va a haber diferencias de evaluación. Y esas diferencias de evaluación van a ser en más o en menos en el balance impositivo. Es sencillo de entender. Siempre los ajustes en el balance impositivo se pueden resumir en este cuadro que está a continuación. Si es que esto funciona. Vamos a hacer funcionar con el mouse. Bien. Si la existencia inicial contable es mayor que la existencia inicial impositiva, entonces va a haber un menor costo. Y si hay un menor costo, hay un mayor resultado. Entonces tengo que ajustar en más el resultado contable. Tengo que aumentarlo. Al ver, si la existencia inicial contable es menor que la existencia inicial impositiva, tenga un mayor costo. Y si mi costo es mayor, mi resultado va a ser menor, el ajuste va a ser en menos para tributar menos. Y también al revés cuando tratemos las existencias finales. Vamos a hablar de evaluación de Hacienda. ¿Qué es lo que buscamos? Es ver cómo hay que evaluar los bienes en esta actividad muy, pero muy particular, que es la actividad agrícola ganadera. Nosotros vamos a centrarnos fundamentalmente en el 90% de la clase vamos a hablar de la parte ganadera, pero también está la agrícola. ¿Está claro? Bien. Entonces, cuando hablamos de Hacienda, tenemos que definir qué es Hacienda. y el primer lugar que deberíamos ir a buscar el concepto es el diccionario de la Real Academia Española. Y ahí se los pongo con rojo. Hacienda. ¿Qué me dice el diccionario? Conjunto de bestias que pasen puntas. Bueno, no me aporta demasiado, pero me da el origen etimológico de la palabra. Conjunto de bestias que pasen. Pasen, después se transformó en hacen y de ahí viene el término hacienda en otros idiomas latinos. ¿Ok? Pero lo que nos interesa es que nos centremos en la ganadería y dentro de la ganadería, ¿sí? Vamos a ver el ganado bovino. O sea, cuando hablamos de ganado bovino, ¿de qué animales estamos hablando? ¿Eh? ¿Qué es el ganado bovino? Vaquita. Vaquita. Muy bien, pueden ser vacas mayores de avanzada edad, también son vacas, no vacas jóvenes como nuestros alumnos. ¿Ok? Vamos a ver después una serie de vamos a ver una serie de clasificaciones. Todas las clasificaciones tienen su cuota de capricho o de arbitrariedad, pero ayudan siempre las clasificaciones a ubicarnos en el tema. La ganadería bovina tenemos puesto ahí comprende un largo proceso. Ahí me quiero quedar, largo proceso. Ese largo proceso se inicia con la selección del tipo de animal que se va a criar. Después se concreta con el nacimiento del ternero y se continúa con la crianza del ternero, su posterior engorde y se termina con su colocación en el mercado. Hay una expresión que escuchamos a veces en los noticiosos que hablan de animales terminados. A mí me estremece cuando escucho eso. Animal terminado quiere decir que está en condiciones de ir al mercado, de ser faenado. ¿Sí? Pero bueno, es la terminología. entonces esta actividad que está buscando reproducir el animal y el proceso completo de reproducir un animal dura más de un ejercicio. Seguro que va a durar más de un ejercicio y eso no va a traer problemas. Desde que la vaca queda preñada hasta que se produce el destete del ternero y en general no se pueden adelantar los tiempos. No le puedo adelantar la mayoría de edad a un ternero. Necesito que transcurra el tiempo de que el animal crezca, se transforme en un animal robusto. El crecimiento de los animales es la ganancia del sujeto que se dedica a esta actividad. No es lo mismo tener un ternero que pese 20 kilos que tener un ternero a fin de año que está pesando 90 kilos que estaría en condiciones de cambiar de categoría. Etcétera, etcétera. Para ir enterándonos de cómo funciona esto, decimos, mira, la gestación de un ternero en nueve meses. Fíjense, igual que los humanos. Y una vez que nace el ternero, el destete se realiza entre los seis y ocho meses de edad. O sea que acá hay una actividad donde hay inmovilización del capital. Otra característica que habría que marcar, inmovilización del capital. Y por ende, una muy lenta rotación. Empieza con un número de animales y termina y termina probablemente con un número muy similar de animales. Pero puede pasar, puede pasar varias, ¿cómo les diría? Varias circunstancias dentro de el plantel de animales. Pueden nacer, pueden morir, pueden comprarse, pueden venderse, pueden cambiar de categoría. También, ¿ok? Bien. A continuación, lo que queremos mostrar acá es un cuadro y ver cómo se clasifican, por ejemplo, ternero, vaquillona y vaca. Eso si hablamos del sector femenino del grupo de animales. La ternera es la hembra desde el nacimiento hasta el destete. O sea, son animales que tienen menos de un año de edad. ¿Por qué explicamos esto? No se puede entender impositivamente un tema si no conocemos cómo es la actividad y si no conocemos cómo es la jerga también, la denominación, las características propias dentro de esa actividad. ¿Está claro? Entonces, empezamos a entender qué es ternera, qué se entiende por vaquillona. Ya va a ser la hembra, pero desde el destete hasta la primera aparición. y después que tiene, perdón, se movió un montón. Vuelvo, vuelvo, acá. Desde la primera aparición, o sea, hasta la primera aparición, digamos, va a ser la vaquillona. Y la vaca ya es la hembra adulta. Es la vaca, la vaca es la hembra que por lo menos ha tenido cría una vez. Una vez. ¿Ok? Entonces, cuidado, cuidado, porque hay que clasificar los animales según esta característica, esta denominación. Y si me voy al sector masculino de los animales, voy a tener ternero, que en este caso va a ser igual que el caso anterior. Es el macho, pero desde el nacimiento hasta el destete. Y acá hay en la jerga una distinción, novillo y novillito. El novillito es el macho pero castrado de más de un año y hasta los 380 kilos. Tiene aproximadamente dos años. En cambio, el novillo ya es cuando supera los 380 kilos y ya tiene entre dos y tres años. Si ustedes van a la carnicería y ven la carne, dice novillo y dice también novillito. Y la carne de novillito se supone que más blanda y por ende va a ser más cara. Miren la cosa que tenemos que comentar enseñando impuestos. Nunca pensé que iba a llegar a tener que enseñarle a mi alumno que es una vaca. ¿Sí? Bueno, yo aprendí hasta antes de dar estas clases que en realidad yo creía que una vaca y un semáforo eran más o menos sinónimos. Pero no es así. No es así. Tuve que interiorizarme de cómo es la actividad agrícola ganadera, ¿está bien? Y empezar a entender cómo viene la cuestión. Porque además queda bastante feo que uno le pregunte al cliente ¿y qué es un novillito? ¿y qué es una vaca? ¿cuánto tiempo vamos a durar como asesores de ese cliente? Nada. ¿Ok? Hay que tener, digamos, también la formación. Bueno, el torito es el macho que está preparado para entrar en servicio. ¿Eh? Y el toro es el reproductor macho, pero ya está el toro en condiciones de entrar en el servicio. Fíjense que el toro tiene una vida útil aproximada entre cinco a seis años. Nada más. ¿Eh? A su vez hay clasificaciones como la de establecimientos de cría, establecimientos de invernada. Hay clasificaciones entre los animales y decimos entre pedigree, puro por cruza, rodeo general y siempre recomendamos tener en cuenta la mortandad que puede pasar también en el plantel de animales que tenga nuestro cliente en lo que son los nacimientos o la procreación y ya hablamos también de los cambios de categoría. Vamos a entrar un poquito en las clasificaciones y vamos a hacer hincapié en eso. ¿Son importantes las clasificaciones? Sí, porque si no, no entendemos de qué nos habla ni la ley ni nuestro cliente. ¿Ok? Y decimos ¿Cómo podemos valorar las haciendas en este caso de ganado bovino? En de pedigree, en puros por cruza y en animales de rodeo general. Por supuesto que está en un orden descendente. Los animales de pedigree o de pedigree son animales documentados diría yo. Son animales de alcurnia, son animales de antecedentes. Fíjense en el concepto. Son los animales que están asentados en los registros genealógicos que lleva la sociedad rural o las asociaciones de criadores de animales. Son los registrados como animales puros, puros. Son los que garantizan ¿qué? La raza. ¿Ok? Y además se sabe quiénes han sido sus ascendientes. O sea, quiénes han sido sus padres, quiénes han sido sus abuelos para explicarlo digamos didácticamente. Y todo eso está registrado. Si ustedes ven los remates en la sociedad rural argentina de determinado tipo de animales que se venden en fortuna y son animales de pedigree, pero ahí está todo el árbol genealógico. Todo y documentado. Documentado todo. Pero puede haber animales que son puros por cruza. O sea, son buenos pero no son nobles. Esto significa que provienen de cabañas reproductoras y esas cabañas reproductoras en general lo que se hacen es mejorar la raza, preservar la raza. Son reconocidas esas cabañas públicamente por su tarea. Se considera que son puros por cruza los que están registrados en las respectivas asociaciones o que también están reconocidos por criadores especializados. En general también se dice que los puros por cruza son los que tienen por lo menos un antecesor fundamentalmente los padres de pedigree. Uno de los dos. Pero se completó la pareja con uno no tan noble. ¿Está bien? Entonces bajo la calidad genealógica. Permítame que lo explique así. ¿Y qué son los animales del rodeo general? El resto. Los que no entran en estas dos primeras categorías. Vamos a evaluar, a clasificar las haciendas en función de la edad del animal. Y dentro de la edad del animal también por su sexo. Es lo que habíamos visto recién. Si son machos terneros, novillitos, novillos, toritos. Y si son hembras, terneras, vaquillonas. Y quiero hacer una aclaración con las vaquillonas. Las vaquillonas pueden ser de uno a dos años o de dos a tres años. Son dos subcategorías dentro de la categoría vaquillonas. ¿Qué significa eso? Que el animal, recuerden, no pierda nunca de vista la utilidad del contribuyente, la utilidad de nuestro cliente está en el incremento del plantel y el incremento del plantel es por los cambios de categoría que tienen sus propios animales. ¿Está claro? La ternera pasó a ser vaquillonas de uno a dos y la vaquillonas de uno a dos pasé a ser vaquillonas de dos a tres. Esto significa más kilos. Más kilos. y por ende están listas para el mercado. Podemos clasificar en función del tipo de hacienda y decimos hacienda vacuna. ¿A qué nos referimos? A las vacas. Hacienda ovina. Hacienda porcina. Hoy los criadores de cerdos están en un montón. Cada vez más lo vemos acá. Acá puede haber hacienda equina que son los caballos. Caprina que son las cabras. A su vez lo podemos clasificar por razas y solo lo hago para la hacienda bovina. Por ejemplo la raza shorton la verdinangus la holando la hereford o sea depende ¿está bien? la raza del animal. No todas las vacas son iguales. No es lo mismo la vaca lechera que la vaca por la cual lo que se busca es la producción de carne por ejemplo. Entonces según lo que se busque es la raza. ¿Está claro? Es muy importante que ustedes entiendan el concepto de raza porque después cuando tenemos que evaluar la hacienda no es lo mismo decir tengo cinco animales a verdinangus que tengo cinco animales jerez. ¿Está bien? Es lo mismo que yo diga tengo tres autos de una marca y cuatro autos de otra marca y los valores van a ser totalmente distintos. ¿Eh? Bien. Podemos clasificar también la hacienda por el origen y acá la expresión la hace la ley son haciendas de propia producción o hacienda adquirida. Hacienda adquirida es la comprada y la hacienda de propia producción es la que ha nacido adentro del establecimiento. Y a su vez podemos clasificar los animales por la función en reproductores o en no reproductores. Ustedes saben que el animal el toro reproductor ¿Está bien? Es el animal más caro del plantel probablemente el más mimado ¿Está bien? El más cuidado y probablemente el más contento ¿Sí o no? Bien. ¿Ustedes vieron un toro reproductor con cara de enojado alguna vez? Nunca. Vive contento. Aparte el toro sirve hasta 20 vacas. ¿Eh? Fíjense tiene un harem el toro ¿Cómo no va a estar contento? Y ahora entramos a lo que nos habla la ley del impuesto a las ganancias. La ley del impuesto a las ganancias nos habla de que en función del tipo de actividad los lugares donde se desarrolla la actividad ¿Sí? La actividad pueden ser o establecimientos de cría o establecimientos de invernada y también puede haber en el último lo ponemos establecimientos mixtos. Vamos a analizar uno por uno. Los establecimientos de cría ¿Qué son? La rama de la ganadería cuyo objetivo es la ¿Qué? producción de terneros ¿Qué me interesa a mí? La producción de terneros que haya muchas pariciones que haya muchas crías esos terneros se crían pero poquito hasta cierta edad hasta que pueden ser separados de la madre o sea hasta el momento del testete esos terneros se clasifican los los terneros machos generalmente se destinan a la venda que pueden ser castrados o no castrados si son novichitos o son toritos etcétera etcétera en cambio las terneras hembras se las analiza más todavía se las selecciona para ver si van a destinarse a vientre destinarse a vientre quiere decir las vamos a utilizar para que sean mamás ¿está bien? o si tiene alguna cuestión que no le termina de convencer es defectuosa o es sobrante se vende directamente si tiene capacidad reproductiva calidad entonces se la separa como bien lo que tenemos que saber es dónde están los establecimientos de cría los establecimientos de cría están en suelos poco fértiles a diferencia de los establecimientos de invernada que están en los campos donde hay pradera o sea hay mucho pasto ¿cuál es el negocio del productor ganadero? transformar el pasto en carne miren que negocio fantástico transformar el pasto en carne ¿entienden? bien vamos despacito el establecimiento de invernada o también llamado de inverne acá lo que se hace es el engorde de animales pero adquiridos ¿entienden? le compran el ternero al establecimiento de cría ¿y de qué se encarga? de engordarlo ¿por qué? porque tienen pasto de sobra tienen pasto a la vuelta entonces ¿qué es lo que hace? transforman la comida del pasto en kilos de engorde de el animal los tienen hasta que engordan hasta que están en condiciones de ser faenados ¿está bien? y para el consumo interno o para exportación ahora hay que analizar cada uno de ellos ¿puede hablar de establecimientos mixtos? claro que puede haber establecimientos mixtos son los más grandes y los que hacen las dos actividades acá Miriam Campastro en sus en sus anotaciones porque yo lo único que he hecho es actualizarlo ponerle alguna cosa que ha sido digamos simplemente de mi interés aclara de que lo que tenemos que tener en cuenta de que siempre estamos en presencia de seres vivos y eso hace que hay un ciclo de vida y el ciclo de vida de los animales es nacer reproducirse y morir pero todo eso tiene una consecuencia económica para el productor todo y consecuencia económica y por ende una consecuencia impositiva bien ¿qué tenemos que tener en cuenta todo? todo esto que van a ver mañana en un cuadro que llamamos el cuadro de movimiento de hacienda ¿qué es lo que debe llevar el productor? debe llevar la existencia inicial de animales más los nacimientos más las compras menos la mortandad menos las ventas y algo más que importante los cambios de categoría yo al inicio tenía dos terneras como ha pasado un año ahora tengo dos vaquillonas de uno a dos ¿entienden? se llevan estrictos controles en los establecimientos por parte de autoridades sanitarias del gobierno no se puede vender una vaca en negro por decirlo en criollo así nomás ¿está bien? hay que justificar qué es lo que pasó no puede decir bueno se me murió ¿dónde está el certificado de defunción? emitido por el veterinario a cargo del establecimiento y la causa fundamentalmente la causa por la cual murió el animal porque puede morir por alguna causa que después se transforma en una enfermedad que complica a toda la zona como la fiebre aftosa le ha costado añares y mucha plata a la nación ser declarada las zonas como libre de aftosa esto significa que podemos tener carne para ser exportada en otros países ¿entienden? entonces cuidado con el tema de acá es un control estrictísimo de cada uno de los animales bien Miriam anota también que esto todo esto que estamos hablando no es que queremos contar historias sino que son conceptos previos que tenemos que manejarlos para poder entender la ley y el decreto reglamentario hay material se adjunta en la plataforma están artículos que ustedes lo van a poder leer completamente bien esto es lo que vamos a ver mañana mañana en una clase práctica hemos importado al profesor desde la capital hasta Tartagal para que se haga cargo de la clase práctica donde ustedes van a terminar de entender por suerte en muy corto plazo la clase teórica con el empalme de la clase práctica para poder sedimentar mejor el conocimiento a ver yo tengo un establecimiento de cría y tengo que evaluar los reproductores cuidado los reproductores que son para el establecimiento lo primero que vamos a decir son bienes de uso pero la ley tiene una trampita acá en las hembras de propia producción al último ¿está claro? vamos a analizar esto ¿dónde está esta normativa de evaluación de reproductores? está en el 58 de la ley y antes estaba en el 54 ponemos la normativa yo prefiero dejarla también la normativa anterior antes de la de la numeración porque por ahí la ubican mejor entonces vamos a analizar si en un establecimiento de cría yo tengo un macho reproductor lo que tengo que ver es primero que nada se ha sido adquirido ese que compraron gastando fortunas en la sociedad rural es lo primero que se nos ocurre ¿qué es para el establecimiento? es bien de uso y si es bien de uso ¿qué hay que hacer? hay que amortizarlo ¿está claro? bien hay distintas maneras de evaluarlo todo eso lo vamos a ir analizando si hay macho de propia producción pero destinado a la reproducción ¿ok? también es bien de uso solo que la ley le da otra manera de que sea evaluado pero como no es adquirido porque repito es de propia producción pese a ser bien de uso no se amortiza sino que se evalúa como dice la ley al costo probable del semoviente actualizado anualmente costo probable quiere decir ¿cuánto le costará producir de nuevo ese animal? son es de propia producción o sea tener el ternero y hacerlo llegar a toro en la mejor de las condiciones y que se dedique a la reproducción yo puedo tener hembras adquiridas que también son reproductoras y a su vez la tengo que analizar si son reproductoras va a ser bien de uso si viene con papeles aunque media floja de papeles no importa pero tiene que tener papel o sea si es pedigree o pura por cruza va a ser bien de uso en cambio si viene sin papeles trucha trucha es de rodeo general ok entonces cuidado ya no es bien de uso es bien de cambio miren esto lo dice la ley ¿está bien? probablemente tenga muchísimas críticas desde el punto de vista de conceptos de la gente que entiende mucho de esto o las que harían digamos los veterinarios nosotros nos dedicamos a enseñar impuestos y estas son las normas impositivas así de fácil y también vamos a ver cómo se evalúan las hembras de propia producción bien no los quiero cansar ya los van a ver ahí tienen otro artículo y acá también tenemos algo que vamos a utilizar muchísimo mañana en la clase y acá sí me quiero detener un poquito primero ¿de qué vamos a hablar? de establecimientos de cría ¿cuáles eran los establecimientos de cría? lo que se dedican a ¿a qué? ¿a qué? a producir nacimientos si quieren ¿está claro? a producir bebés ¿cuáles son los bebés en el establecimiento de cría? si estamos hablando del ganado ovino terneros y terneras ¿ok? bien ¿querés ampliarlo un poquito? sí porque está muy chiquito no no se ve bien entonces no no da para más pero no hay problema a ver la normativa tiene digamos en sus propios articulados de cómo deben evaluarse los animales pero fíjense lo que hace lo primero que es hace es clasificar en función de las distintas especies agrupa bovina bovina y porcina solamente para esas tres y la parte de abajo del cuadro es otras haciendas y siempre se pone excepto vientres ¿está bien? porque en general los vientres ¿qué son? en general viene de uso ¿qué estoy evaluando yo? viene de cambio yo tengo que determinar la evaluación de la hacienda ese es el objetivo entonces dice a ver ¿usted qué animales tiene? yo tengo hacienda bovina ¿listo? estoy en el grupo de arriba yo tengo hacienda porcina o tengo hacienda bovina ¿listo? está en el grupo de arriba yo estoy abajo tengo que evaluar bienes de cambio otras haciendas ¿cuál sería otra? pollo bien le tiro una difícil caracoles alguien alguien pensó en salta en caracoles sin embargo es una actividad de este tipo ¿entienden? que es la producción de animales ¿para qué? para el consumo para lo que fuere pero ¿por qué no? entonces miren si no está en el primer grupo si no está nominado en las tres principales categorías que es o bovina bovina o porcina listo está en el grupo de abajo cualquiera sea que esté en el grupo de abajo pollo cabrito este caracoles están en este en este grupo peces no son bienes de cambio la actividad ictícola ¿eh? también ¿me siguen acá? entonces acá va a haber normativa y en general la normativa lo que dice es ¿usted qué tiene? yo tengo animales va a decir el contribuyente los productores ganaderos cuando se sientan en el café a fanfarronear con sus amigos se sientan y dicen yo tengo cinco mil cabezas y el otro dice yo tengo siete mil cabezas y el otro dice yo tengo ocho mil cabezas pero eso no nos dice nada dice que el número de animales y a lo mejor cinco mil es más que ocho mil ¿por qué? porque dependerá de la categoría de animales que compongan ese número dependerá de la calidad dependerá de la raza dependerá del peso dependerá del estado etcétera etcétera ¿está claro? cuando decimos actividad agropecuaria ¿a qué nos estamos refiriendo? a la actividad agrícola y a la actividad pecuaria ¿cuál es la actividad pecuaria? agropecuaria agro es el cultivo de la tierra y pecuaria es la actividad ganadera ¿por qué? porque en latín cabezas se dice pecus pecus y de ahí viene la palabra pecuaria ¿está claro? entonces ¿cuántos pecus tiene un productor pecuario es cuántas cabezas tiene? y tiene un montón ocho mil bueno pero a ver discriminemos discriminemos ¿está claro? entonces ¿qué es lo que ha encontrado la ley del impuesto a las ganancias? que la cantidad de cabezas se homogénicen ¿está claro? por ejemplo si tiene una vaquillona de dos a tres años a lo mejor es casi lo mismo que tener dos novillitos de uno de nueve meses y el otro de once meses ¿entienden? entonces se van a ir equiparando o complementando y así te puedo decir yo te cambio este animal por dos animales y medio este animal por un animal y medio van haciendo esa especie de homogeneización ¿eh? entonces ¿qué es lo que están haciendo para homogeneizar? relacionan ¿qué relacionan? ¿cuántos terneros eran equivalentes al valor de una vaca? yo no sé el número puede ser dos puede ser tres puede ser cinco no importa pero se relaciona entonces ¿qué es lo que busca el impuesto a las ganancias? homogeneizar lo que se llama el plantel el plantel es la cantidad de pecus que tiene el contribuyente ganadero ¿sí? y encontrarle la valuación por eso empieza diciendo ¿cuál es la hacienda más vendida? ¿cuál es la hacienda más vendida en los últimos tres meses? ¿cuál es la hacienda más vendida en el año? no, no tengo venta ah, entonces ¿cuál es la más comprada? ¿entienden? no, pero tampoco tengo compra ¿dónde acostumbra operar usted contribuyente? ¿me entienden? y la ley le da respuesta a todo para poder encontrar la valuación esa herramienta que se encontró para homogeneizar la cantidad numérica del plantel pero para encontrar un valor de referencia ¿sí? eso se llama índices de relación ¿de dónde salieron los índices de relación? que dice permítanme un ejemplo dos novillitos y una vaca ¿sí? eso salió de una ley que en el año 79 se hizo para el revalúo de la hacienda entonces no es lo mismo haber dinado que Hereford que Shorton depende de la categoría y va diciendo los índices de relación todo eso lo vamos a ver mañana en el desarrollo de la clase práctica y yo me voy a ser responsable porque no me voy a ir de tanta gana ¿ok? bien encontró la ley un método para evaluar los establecimientos de cría ¿cómo se llama ese método? se llama CERA yo me gusta decir categoría ¿entienden? entonces todos los años tiene que hacer un costo tiene que establecer el costo estimativo por revaluación anual ese costo estimativo ¿de dónde surge? de la experiencia de la explotación o sea de los datos propios del propio contribuyente y lo que hay que analizar es las ventas representativas de los últimos tres meses ¿cuál es la mayor cantidad de animales que vendió? ¿de qué categoría son los mayores animales la mayor cantidad de animales que usted vendió? y fíjense que de acá tenemos que sacar dos datos importantes los últimos tres meses porque es lo más cercano al cierre que es la fecha que estoy sacando la foto y por ende estoy evaluando pero también las ventas representativas si siempre venden trescientas doscientas cuatrocientas animales la vez que vendió el veintiocho de diciembre dos animales y los vendió a muy buen precio porque los vendió de oportunidad no puede ser esa la norma de evaluación para el resto de las operaciones ¿entienden? tiene que ser representativa después el decreto reglamentario nos aclara que se debe entender por ventas representativas cualquier venta representativa no aquella que represente más de un porcentaje ¿estamos? ahora y si no tiene ventas en esos tres meses entonces vaya a buscar las compras ¿las compras de qué? de la hacienda hembra fíjense siempre la casuística ¿no? nos manda con mucho detalle no cualquier hacienda sino que tiene que ser hacienda hembra adquirida o sea ¿se acuerdan como teníamos la evaluación de bienes de cambio? esto también es bienes de cambio entonces en función de las ventas en función de la hacienda hembra adquirida en mayor cantidad en el mismo periodo y si no hay ni compras ni ventas ah bueno entonces busquemos en donde el mercado es costumbre a operar ¿qué animales tenés y a cuántos se venden en el mercado? si vos no vendés ni compras bueno ahora eso es encontrar un valor pero ese valor no va a ser el costo del animal sino que la ley dice que ese costo estimativo de revaluación anual va a ser igual al 60% del costo ¿de dónde lo saco? no sé ¿está claro? pero es lo que fija la ley ese va a ser el 60% del costo y tengan cuidado porque la norma dice actualizado y si bien dice actualizado el coeficiente de actualización es uno porque para estos conceptos bienes de cambio no rige la actualización prevista en el primer párrafo del artículo 93 pero se compensa después con que es activo expuesto a la inflación en el ajuste por inflación pero recuerden en bienes de cambio no se actualiza todavía bien sigo a ver no toda la hacienda ya lo dije tiene el mismo valor sino que va a depender de la edad del animal y de la categoría del animal entonces lo que debe encontrar la ley es el valor testigo lo saca de esos índices de relación que están en la ley 23079 que es que hace muchísimos años y que se hizo para un revalúo de hacienda y que lo que se encuentra un valor testigo y acá a continuación para encontrar ustedes un procedimiento de cómo se utiliza ese valor testigo y ahí está la tabla por ejemplo me voy abajo quiero que lean por ejemplo cuánto vale un novillo de más de dos años tiene un índice de 100 lo ubican novillo de más de dos años 100 cuánto vale un ternero 50 esa es la evaluación ese es el número índice que le otorga la ley de revalúo allá en el año 79 entonces si alguien me dice che te cambio dos terneros por un novillo de más de dos años sería un trato justo porque 50 más 50 igual a 100 ahora si me dice no yo para darte mi novillo necesito que vos me des tres terneras está bien ya se están aprovechando de mi nobleza diría el chavo ¿entienden? entonces esa es digamos la relación yo por ejemplo tengo que juntar dos novillos de uno a dos años porque tienen 75 tendría 150 y si te aceptaría vos cambiarte eso por tres terneros o dos terneros o dos terneros y una ternera y sería equivalente ¿entienden? bien eso lo vamos a utilizar en la próxima clase bien entonces sigo avanzando según el valor de cada categoría hay que determinar la evaluación de toda la existencia final y para evaluar toda la existencia final hay que multiplicar el valor de cada cabeza por la cantidad de cabezas ¿eh? recuerden cabezas pecus estamos en la actividad pecuaria y hay que llevar lo marco acá y lo vamos a ver y vamos a empezar la clase de mañana con esto el cuadro de movimiento de hacienda que es todos los movimientos que tenía al inicio que es lo que compré cuántos nacieron cuántos murieron cuántos vendí cuántos cambiaron de categoría ahora cuidado porque el artículo 57 en el inciso D permite que cuando se trate de establecimientos de cría que estén fuera de la zona central ganadera se omita este método el costo estimativo por revaluación anual es para los establecimientos que están dentro de la zona central ganadera ¿qué se le ocurriría a ustedes que sería la zona central ganadera de la Argentina? A ver preguntas para mis alumnos de Salta y de Tartaga La Pampa La Pampa yo le agregaría una palabrita más La Pampa Húmeda ¿está bien? O sea la mejor zona de producción de la Argentina es la zona central ganadera no es solamente La Pampa o la provincia de La Pampa sino que será gran parte de Buenos Aires que es el sur de Córdoba Santa Fe Córdoba una zona que está delimitada y que se define como zona central ganadera los que están en la zona central ganadera que son los más importantes establecimientos en cantidad en calidad del país están obligados a utilizar costo estimativo por revaluación anual nosotros que estamos en el fin de la Argentina estamos recontra lejos de la zona central ganadera por ende no tenemos y aprendan esto no tenemos la obligación de utilizar este método ¿está claro? ¿lo podemos utilizar? Sí pero no tenemos la obligación ¿nos va a convenir utilizarlo? no no nos va a convenir utilizarlo porque de entrada le doy la mayor de las críticas que tiene esto en el impuesto a las ganancias le está haciendo pagar al contribuyente las ganancias por tenencia la ley considera que el productor gana plata por el solo incremento de categoría de los animales sí es cierto tiene mayor valor la existencia final ¿cómo va a pagar el impuesto? la ganancia no está realizada no proviene de operaciones onerosas con terceros ¿me siguen? entonces le está haciendo pagar ganancias por tenencia y para pagar el impuesto va a tener que matar unas cuantas vacas o la va a tener que vender desprenderse de su patrimonio para pagar el impuesto porque ¿entienden? entonces esa es la principal crítica bien tenemos un caso particularísimo particularísimo que es el de iniciación de actividades iniciación de actividades en los establecimientos de cría para la categoría bovina ovina y porcina o sea para las categorías principales las llamemos así principales y otras y la ley nos marca y la ley nos marca digamos cómo se va a hacer en el primer ejercicio digamos en el ejercicio irregular donde hay inicio de actividad si hay inicio de actividades tenemos un problema no tenemos la historia de la empresa recuerden que acá este método se basa en qué pasó cómo viene el establecimiento entonces no tengo un origen si no tengo un pasado no tengo un origen la ley lo soluciona diciendo no hay problema si no podemos ir a mirar otras cosas para el caso especialísimo de inicio de actividades acá no hay ventas de animales entonces sale hoy el decreto 140 el artículo 140 del decreto reglamentario que antes era el 79 con sus propias ventas normas y dice bueno si en este ejercicio no hay ventas no hay problema vamos a ver el precio ponderado precio promedio ponderado de las compras de hacienda de los últimos tres meses si está iniciando actividades debe haber compradas usted hace establecimiento de cría ok o sea compro para criar para poder después tener cría ah no y si no hay compra en esos tres meses bueno vas a buscar la última compra del ejercicio así como vienen ustedes en bienes de cambio de ropa por ejemplo así es el tratamiento que está bueno y en ambos casos tomen el 60% de ese precio de compra de vuelta no corre la actualización hay un una norma especial un cuadro especial para analizar cómo se evalúan en el inicio de actividad que lo dejamos y quiero mostrarle en otras haciendas no es la del grupo principal selecto que era bovino oquino equino y porcino por ejemplo vamos a hablar de otra hacienda en este caso equina son los que crían que caballo los caballos se crían en establecimientos que se llaman aras y las vacas se crían en establecimientos que se llaman cabañas ok entonces cuando usted vea la publicidad los programas de televisión dice cabañas tal quiere decir ah de donde viene la vaca ok y si dice que viene de un determinado aras lo que se está buscando es la categoría del animal que es de la raza equina bueno hay que evaluarla entonces otra hacienda no es lo que vimos hasta ahora no es bovina no es bovina no es porcina entonces lo mismo dice apliquemos las normas del 57B de la ley busquemos el costo estimativo por evaluación anual pero le pone otra categoría el caso especial no vale la pena pero sepan que existe también lo más importante acá es ubicarse en el mapa está bien encontrada la normativa después aplicar la normativa es sencilla pero tenemos que empezar a definir dónde estoy qué hace mi cliente dónde está ubicado mi cliente a qué se dedica qué tipo de animales tiene de qué raza son qué edad tienen qué categoría tienen etcétera etcétera ahora dijimos cuando evaluamos cuando clasificamos los establecimientos que había establecimientos de cría y había establecimientos de inverne o de invernada y dijimos en el establecimiento de invernada son los que tienen praderas buenos campos buenos pastos más que buenos campos y que le permite que el animal digamos adquirido engorde comiendo el pasto que está ahí transformándolo al pasto en carne maravilloso negocio bien si yo tengo que evaluar los animales de un establecimiento de invernada tengo que tener en cuenta el precio de plaza miren qué fácil que es el precio de plaza cuál es el precio de plaza hoy es fácil cuánto valen los animales y de dónde sale el precio de plaza qué es la plaza y qué será el precio de plaza ahí vamos a tener un problema pero la ley dice mire tome el precio de plaza para el contribuyente a qué fecha y a la fecha el cierre de ejercicio y de dónde quiere que lo saque saquelo del mercado donde acostumbra operar usted dónde compra las vaquitas dónde vende las vaquitas en el mercado de Liniers en el mercado de Rosario en el mercado de Rosario la frontera bueno donde usted acostumbra operar ese será el precio ¿entienden? no es que lo mandan de Tartagal que nunca pisó el mercado de Liniers ¿está bien? y siempre opera lo mejor en el mercado de Pichanal es importantísimo vieron que hay un frigorífico importantísimo en esa zona o no bueno ok entonces ¿cómo evalúo los animales del restablecimiento de Infernada al precio de plaza al cierre del ejercicio o sea el 31 de diciembre supongamos ¿en dónde? en el mercado donde un costumbre operado sí, pero ese es el precio de plaza no, no usted tiene que encontrar el costo porque tiene que evaluar mercadería entonces para llegar del precio de plaza al precio de costo o al valor de costo le tengo que restar los gastos de venta pero los gastos de venta van a ser según la categoría para cada categoría de hacienda ¿ok? porque a lo mejor la ley prevé que según la categoría de hacienda los gastos de venta sean distintos es más caro llevar vaca que llevar terneros no sé ¿entienden? pero siempre lo aclara para cada categoría de hacienda o sea que el valor la valuación de un bien de cambio no le establece el contribuyente sino que le establece un sujeto externo de la empresa ¿y quién es el sujeto externo de la empresa? el mercado donde acostumbra operar ah, qué bien de ahí saco el dato a su vez el decreto reglamentario define qué se entiende por precio de plaza y a su vez el 136 inciso C define qué son los gastos de venta lo mismo que hemos analizado cuando vimos los establecimientos comerciales ¿está bien? son los gastos directos de venta esos son los gastos de venta ¿sí? y si tengo establecimientos mixtos uy, tengo un doble problema porque tengo que evaluar con las normas de establecimiento de cría y con las normas de establecimiento de inverno y la ley lo soluciona así de fácil hace de cuenta que son dos separar y separar y aplicar la norma y aplicar la norma ¿ok? bien entonces empecemos a analizar en los establecimientos de inverno y este es un cuadro yo tengo que evaluar todas las haciendas en principio toda la hacienda es bien de cambio ¿cómo la tengo que evaluar? al precio de plaza ¿de dónde lo saco? ah, en el mercado donde acostumbra operar todo ese precio no, no, no hay que restarle los gastos de venta así de fácil ¿qué es el precio de plaza? lo dice el 138 dice es el precio neto pero le tenés que restar los gastos de venta y es el precio de neto que obtendría el ganadero al cierre del ejercicio si vende su hacienda ahí en el mismo mercado en el lugar donde acostumbra a operar si son separados son separados tengo que hacer de cuenta que son dos establecimientos distintos así como hemos evaluado los establecimientos este pecuarios ¿sí? o los establecimientos ganaderos también tenemos que evaluar las explotaciones agrícolas tenemos que meternos en ese tema pero antes hagamos un resumen de los ganaderos ¿está bien? primero el ganado ¿qué los establecimientos ganaderos tienen una clasificación? dijimos de cría o de inverno cada uno tiene una función la ley tiene diría yo un error de fábrica que es le aplica a este tipo de sujetos ganancias por tenencia este sujeto puede no haber tenido operaciones onerosas con terceros de ventas y sin embargo tiene una ganancia y tiene que pagar un impuesto y para eso tiene que terminar vendiendo animales para poder pagar el impuesto no espera que se produzca con la ganancia con el tercero esa es la la principal digamos crítica que se pretende analizar se pretende neutralizar un poco esto con el ajuste por inflación considerando que los bienes de cambio también son activos expuestos a la inflación y por ende le va a dar una pérdida de punta a punta a lo largo de todo el ejercicio ya lo vamos a ver más adelante qué tenemos que distinguir sentarnos con nuestro cliente y hacer que él o quienes están con él sus asesores sus ingenieros sus veterinarios nos expliquen cómo trabaja qué tienen no todos los animales son los mismos cómo los clasifican cómo los evalúan y en última instancia la responsabilidad de evaluarlos no es nuestra de los contadores ¿está bien? pero nosotros tenemos que revisar la planilla que ellos nos entregan a nosotros ¿es cierto que hay tantas cabezas? ¿es cierto que hay tanta mortandad? ¿cómo justificó la mortandad? ¿es cierto que hubo tantos nacimientos? a ver yo no digo dudar de nuestro cliente pero sí revisar la documentación que nosotros profesionalmente recibimos en última instancia nuestro cliente nos suministrará la información le haremos una nota que nos dice que nos entregó tal y cual documentación y que se hace responsable del contenido de esa esa documentación pero generalmente eso no se hace entonces nos dicen ¿cuántos animales tenemos? dos mil no ponelo en mil ochocientos y cuando mira más a fondo dice no son mil quinientos a ojito y la ley no permite que esto sea a ojito es más es demasiado puntillosa calificando agrupando estableciendo categorías cambios de categoría etcétera etcétera cuidado con ese pelo qué más le quiero decir acá basado basado en en la experiencia hay que hacer controles selectivos si nos dice estos son los animales que compré buscar potejar con la documentación no le digo hacerle la auditoría con la desconfianza del cliente pero sí estar tranquilos que nos está diciendo toda la verdad y nada más que la verdad ok bien vamos a hablar ahora de otro tipo de explotación que es la explotación agrícola y decimos mira la explotación agrícola definamos qué es despacito es la que se realiza con el objeto de obtener de la naturaleza ahí van a encontrar un término fundamental que después lo ven en impuestos dos la obtención de bienes de la naturaleza de dónde viene de la definición de explotaciones agrícolas obtención de la naturaleza qué busco obtener de la naturaleza frutos y para obtener frutos de la naturaleza qué se hace trabajo que va en la roturación de la tierra la preparación de la tierra la siembra y el cuidado de los cultivos está claro eso es fundamental el concepto de explotación agrícola a su vez tenemos que entender porque no lo sabemos qué son los cultivos y si esos cultivos son anuales o son plurianuales porque hay cultivos anuales qué quieren decir que sólo se obtiene una cosecha por año típico de salta típico de salta el tabaco yo no puedo plantar el tabaco en cualquier época del año no lo puedo cosechar en cualquier época del año y no voy a obtener más tabaco porque lo planté en otra época etcétera hay un ciclo productivo empieza en un determinado momento que puede ser agosto y termina la última recolección de la hoja probablemente como mucho el 30 de marzo ¿está claro? ¿qué tengo que saber yo el ciclo productivo de mi cliente? ¿entienden? si me trae una factura de gastos de algo que no se vincula con el con el periodo ¿me entienden? está comprando herbicida y después me dice ¿dónde están? ah están adentro de la cementera ya lo utilicé ya no están más tengo que entrar a analizar un poco esa información que me da ¿entienden? yo tengo que conocer el ciclo y saber por ejemplo que en materia de personal si estoy hablando de tabaco probablemente abril mayo junio julio y agosto no tenga nadie ¿entienden? y que después empieza a tomar gente para empezar la tarea costurar la cintierra prepararla armar los plantines etcétera etcétera hay que conocer conocer es la mejor manera de poder entender por ahí lo más común sobre todo en gente nueva es quiero liquidar el impuesto y que hace cultiva caracol cría caracol y este cultiva tabaco si no entendemos cómo hace su actividad sin ser un experto pero saber qué es lo que se usa más o menos qué relaciones tiene qué márgenes de utilidad tiene a quién factura a quién entrega etcétera etcétera sobre todo en una rama como la del tabaco el tabaco tiene la entrega del tabaco la diferencia de precio la evaluación del precio el fondo especial de tabaco que es un subsidio etcétera etcétera entonces tengo que ver qué es para ver qué tratamiento le doy si está grabado si va con IVA si no va con IVA etcétera etcétera vuelvo a impuesto 1 cultivos anuales una cosecha por año ejemplo tabaco oleaginosas cereales más de una cosecha por año las hortalizas los que trabajan y tienen hortalizas por ejemplo zanahorias o lechugas saben que el ciclo ellos pueden a los 60 días están cosechando a los 90 días están cosechando ¿vamos bien? ahora hay cultivos que son plurianuales que quiere decir que se demora más de un año para obtener una cosecha por ejemplo las explotaciones forestales no naturales ¿no? las explotaciones digamos no se dice artificiales por oposición a no naturales me refiero que no son bosques naturales son bosques plantados ¿está bien? bueno yo planto el arbolito y hasta que puedo sacar madera de ese arbolito a lo mejor pasan 5 6 8 años etcétera etcétera y a lo mejor tengo que esperar 3 años 4 5 no sé ¿entienden? para recién obtener pero una vez que pasó ese ciclo todos los años el árbol va a dar mandarín todos los árboles el árbol va a dar palta etcétera etcétera bueno es la clasificación pasa lo mismo con el té el café la yerba incluso con las praderas de alfalfa más de un año para cada cosecha porque las explotaciones forestales a veces no es que se voltee el árbol sino que se le va sacando determinadas ramas y el árbol sigue estando se le sacan las ramas supongamos laterales ¿vamos bien? bien estoy preocupado por mi tiempo vamos re bien bien ahora vamos a hablar de algo que parece un poco en impuestos 1 que es cementeras ¿qué son las cementeras? cementera viene del término semente o simiente y simiente viene del término semilla ¿está bien? entonces ¿qué son las cementeras? son los cultivos en proceso de aquellos productos que no están todavía cosechados o recolectados a la fecha del cierre de ejercicio el mejor ejemplo que me da siempre la oportunidad de explicarlo es el tabaco no por el hecho que me haya tocado trabajar como asesor impositivo en empresas tabacaleras alguna vez sino que este se presta perfectamente en el cultivo del tabaco se empieza a trabajar la tierra supongamos en agosto y la primera hoja que se saca del tabaco recién es en navidad permítanme con ciertas excepciones en navidad esto significa que la foto que le saque al 31 de diciembre toda la producción todavía está en la planta ¿cuál es la producción del tabaco? la hoja del tabaco pero el productor al 31 de diciembre no tiene hoja de tabaco tiene una planta de tabaco corriendo un riesgo de que lleguen los granizos de fin de año y haga desaparecer toda la producción de tabaco que tiene ¿me siguen hasta ahí? yo tengo que distinguir mientras la hoja de tabaco está en la planta de tabaco mientras la mandarina está en el árbol de mandarín ¿está claro? eso es producción en proceso todavía le falta pero cuidado es producción en proceso que tiene un valor económico enorme entonces la ley del impuesto a las ganancias dice ojo esto es un activo después lo clasifiquemos pero en principio es un activo para el contribuyente ¿está claro? ¿qué sería la existencia final del productor agropecuario? entonces empecemos de nuevo ¿qué son las cementeras los cultivos en proceso? ¿sí? de productos que todavía no están recolectados o no están cosechados ¿ok? recolectado es el caso de la fruta yo puedo sacar la manzana puedo sacar la mandarina y no le hago daño a la planta cosechado generalmente puede pasar que para cosechar desaparece la planta donde estaba en el caso del poroto hay que hacer la trilla y de la planta no existe más después se separará el poroto de la vaina y etcétera etcétera todo el proceso entonces si yo equiparo en el productor agrícola el producto terminado del productor agrícola sería lo que busca supongamos hoja de tabaco pero al cierre del ejercicio todavía tiene la planta la hoja de tabaco está adentro de la planta en la planta para hacer técnicamente más proceso entonces cuidado y lo ponemos aunque parezca una redundancia prefiero que nos critiquen hasta que no se cosecha no son productos terminados son productos en proceso no pero la hoja está ahí hermosa mira la planta tiene 14 hojas no es producción en proceso no lo puedo evaluar por hoja de tabaco tengo que evaluar como producción en proceso y cuánto vale la planta de tabaco y todo lo que gasté en poner las semillitas y obtener esa planta que estoy mirando todo lo que invertí está claro vamos haciéndonos la idea entonces cómo se debe evaluar la cementera la cementera se debe evaluar al importe que resulte de actualizar cada una de las inversiones en la cementera que serán inversiones en la cementera toda la plata que se invierte en la producción en proceso desde roturar las tierras desde desmalezarla desde plantar desde fumigar desde ponerle herbicida ponerle inhibidores a la planta ustedes saben y yo lo aprendí a los golpes que la hoja de tabaco una vez que le sale la flor deja de crecer entonces se le echa a la planta inhibidores esto es no deja que florezca porque si la planta florece deja de sacar hojas y por ende deja de ser rentable entonces los productores tienen que gastar fortunas en inhibidores o sea los tienen que proteger de los bichos de afuera ¿está bien? y de la naturaleza de adentro de la planta también ¿ok? bueno y se gastan fortunas nosotros creemos que es fácil la producción agrícola y no lo es entonces ¿qué tiene el 31 de diciembre? todo lo que lo digo en criollo esto que no se grave y que no salga de Latinoamérica todo lo que metió en el surco es la cementera ¿y qué metió en el surco? todo lo que las inversiones las semillas que metió todo 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 ¿está claro? bien todos los trabajos que metió adentro los servicios agrícolas que necesitó para poder desarrollar la planta ahora fíjense que la ley en el inciso F del 56 el mismo que ustedes vieron viene de cambio de empresas comerciales en el F dice que la cementera debe evaluarse actualizando cada una de las inversiones ¿desde qué fecha hay que actualizar las inversiones? desde la fecha en que fue efectuada la inversión hasta la fecha de cierre de ejercicio claro parece fácil pero esconde una mentira ¿qué es la fecha en que fue efectuada la inversión? es cuando compré la semilla en enero o cuando la metí en el surco en marzo los plásticos que utilizo lo que yo traía de la extensa inicial lo que compré en enero lo que compré en mayo lo último ¿entienden? entonces ya lo vamos a analizar y va la crítica también empecemos cuál era el objetivo de la clase que al cierre del ejercicio el productor en este caso agrícola tiene que evaluar su existencia de bienes de cambio y para ello el productor agrícola tiene no sólo los productos cosechados sino los productos todavía pendientes de cosechar esos productos pendientes de cosechar están adentro de lo que llamamos la cementera que la cementera la sumatoria de todas las inversiones que se hacen para obtener el producto final supongamos la hoja de tabaco hay que actualizarla sí dice la ley pero la actualización no corre ¿estamos? siempre recuerden 93 primer párrafo no menciona el artículo 56 por eso no se actualiza pues selectivo el primer párrafo del 93 el 56 no está entonces ¿cómo se evalúa desde la fecha en que fueron efectuadas hasta la fecha del cierre ejercicio? y si no al probable valor de realización al cierre del ejercicio cuando se dé cumplimiento de lo previsto en el artículo 60 y se refiere al costo en plaza entonces ah bueno actualizo todo y lo comparo con el costo en plaza no dijo valor de plaza dijo costo en plaza aunque fuera valor de plaza no hay plaza de cementera no se venden las cementeras ¿entienden? entonces esa comparación suena por lo tanto un poco inapropiada diría yo ¿cuál es la plaza de la cementera de un productor de tabaco? ¿está claro? no tienen que ir a buscar costos ajenos si tienen los costos propios bueno es lo que dice la ley ahora la la ley no define qué es la cementera entonces el decreto reglamentario tuvo que definir se entiende por inversión en cementera fíjese ¿qué sería la inversión en la cementera? yo dije todo lo que ha ido a parar al surto ¿está bien? a la planta todos los gastos a ver ¿de dónde pueden venir los gastos? relativo a las semillas claro la mano de obra directa ¡epa! mano de obra sin duda ahora tengo que clasificar la mano de obra y encontrar cuál es la mano de obra directa el peón rural que trabaja en el surto sin duda que su salario sus contribuciones patronales deberá integrar la cementera ubíquense en el caso estoy produciendo tabaco al 31 de diciembre no coseche ninguna hoja pero yo desde agosto vengo metiéndole plata al surco haciendo crecer la plantita para eso tengo los muchachos que riegan que echan herbicida que desmalezan que clasifican que hacen todas las tareas propias del campo entonces mano de obra directa y la indirecta a ver el personal administrativo del establecimiento es mano de obra pero no es directa es indirecta pero liquida los sueldos del personal que trabaja en el surco ¿entienden? es el personal el encargado de compras el ingeniero es mano de obra directa es mano de obra o es servicios profesionales ¿entienden? y empiezan millones de dudas no unas cuantas muchas muchísimas bueno sigamos tratando de armar ¿qué haríamos? ¿cómo sacaríamos la cementera? la semilla esa es la más fácil ¿listo? la mano de obra pero ojo que tiene que ser directa y vuelve a insistir el decreto los gastos directos que conforman los trabajos culturales de los productos que a la fecha del ejercicio no se encuentren cosechados o recolectados ¿ok? entonces todo lo que son las semillas la mano de obra y todos los gastos que conforman los trabajos culturales ¿qué son los trabajos culturales? llevo los peones los pongo en el surco y les pongo música clásica Tchaikovsky Chopin ¿eh? y le incremento su cultura musical no, no tiene nada que ver la cultura estamos hablando de cultivo cuando hablamos de trabajos culturales ojo ¿no? entonces los trabajos culturales son los propios del cultivo vamos de nuevo entonces yo tengo que sumar todo siempre y cuando eso esté vinculado con los productos que no estén cosechados o no estén recolectados si ya está recolectado no existe la cementera si yo paso y saco todas las plantas de tabaco y saco todas las hojas de tabaco y no va a quedar cementera lo que queda es existencia final de hojas de tabaco que es otra cosa otra cosa distinta bien estas inversiones sigue diciendo el decreto el 141 dice se consideraron realizadas en la fecha de su efectiva utilización en la cementera entonces el decreto reglamentario miren lo que me está haciendo si vos compraste la semilla en enero hablemos de un año inflacionario 100% de inflación parecía una locura parecía una cosa de laboratorio parecía una exageración y es real ¿listo? es lo mismo que yo actualice desde la efectiva utilización en la cementera la meto en marzo o la compro en enero es tabaco la pongo en agosto me pierdo siete meses de actualización porque el costo actualizado será los desembolsos que tuvo que hacer el contribuyente para comprar la semilla ¿qué corno tiene que ver en qué mes yo lo he metido en la cementera? si yo lo que estoy actualizando es un costo un costo de producción concretamente un costo de producción en la cementera crítica y por eso lo pongo en rojo y subrayado ¿está claro? la contora Campastro no sabe todavía que yo he metido mano en sus bellísimos apuntes buscando una utilización didáctica del azul no me gusta y ahí los puse al ejemplo creía que no cuando estudié decía si compro la semilla en enero siembro en marzo y cierro ejercicio en diciembre por la propia naturaleza de la actualización hay que actualizar desde enero porque si actualizo desde marzo la cementera no refleja el verdadero valor de la inversión le faltan dos meses de actualización al 10% mensual ¿está claro? pero guarda ¿de qué me quejo? diría el contribuyente si eso es más beneficioso para el contribuyente ah callate marcelo dirían ustedes es más beneficioso para el contribuyente ¿por qué? y entremos a analizar la cementera va a tener un valor más bajo porque en vez de actualizar desde enero actualiza desde marzo en un periodo inflacionario el índice de actualización en vez de que sea 2 va a ser 1.70 1.80 si quiere ¿me entienden? entonces la existencia final va a ser más baja y si la existencia final es más baja el costo es más alto y si el costo es más alto la utilidad es menor ¿entienden? entonces esto está en todos los libros pero no muchos lo critican porque cuando ven que a favor del contribuyente dicen mira vos qué interesante y pasa y pasa y pasa a otra cosa yo creo que hay que analizarlo siempre ya sea a favor o sea en contra del contribuyente esta es la copia de la definición entonces analizando esto tenemos que ver primero no todos los gastos forman parte del costo de la cementera por ejemplo los gastos posteriores a la cosecha no van a la cementera no están activados son gastos del ejercicio porque ¿qué era la cementera? desde que preparé la tierra hasta que recolecto si yo ya recolecto los frutos o cosecho no existe más la cementera ¿está claro? entonces cuidado los gastos posteriores a la cosecha no van a la cementera o sea que cuando yo tengo un comprobante y ahí está la tarea de los contadores porque llegamos toda la clase para llegar a esto tengo que analizar forma parte del costo para la cementera es un gasto porque es posterior a la cosecha para el cuadro de resultados ¿está bien? ¿será un bien para utilizar en la cementera futura? porque me anticipo y estoy comprando herbicida para la campaña del año que viene entonces ese fertilizante que va a ser para la cementera pero no para esta cementera sino para la próxima como va a ser utilizada a la fecha del ejercicio va a ser un activo ¿entiendes? puede ser un gasto puede ser un costo o puede ser un activo y hay que analizarlo y vamos a embarrar la cancha un poquito ¿vamos bien hasta ahí? ¿seguro no? yo sé que están cansados yo también pero cuando uno se mete este tema que parecía tan feo no habría sido tan feo vamos a ver ¿se acuerdan cuando hablamos en impuesto a las ganancias de previsiones? ¿se admiten las previsiones en el impuesto a las ganancias? van a ver ustedes que las previsiones no se admiten en el impuesto a las ganancias entonces miren lo que puede pasar puede haber una deducción global para la contingencia porque algo que no hemos dicho es que el productor lucha simultáneamente contra dos enemigos el mercado porque él no fija el precio de lo que vende y la naturaleza porque todo depende de cómo lo trate a veces la naturaleza he visto producciones enormes de tabaco desaparecer en una noche de navidad cuando le están al 99% listas para ser cosechadas ¿está claro? por más seguro que tenga seguro contra granizo etcétera no alcanza porque ni siquiera le termina cubriendo el costo ¿ok? vamos a analizar este tema a ver deducciones globales para contingencia ¿puede tener contingencias el productor agrícola? todas diría yo todas desde el granizo la lluvia la inundación el exceso de calor toda la sequía generalmente la sequía que se va de un extremo al otro el año pasado llovió mucho entonces este año no llueve nada entonces el año pasado le fue mal y este año le va peor ¿ok? bien vamos a analizar pregunta para la clase ¿puede? y está la respuesta pero no importa razonemos ¿puede hacerse deducciones globales? contablemente existen las previsiones yo puedo hacer contablemente una previsión para sequía una previsión por granizo una previsión por posibles inundaciones por siniestros climáticos se pone en general no se aclara digamos tanto esta especie de tal manera que una partecita la hago incidir en el ejercicio ¿está bien? igual como hacíamos la previsión para deudores incobrables porque yo cuando vendo al fiado toda la utilidad la estoy imputando al ejercicio pero corro el riesgo de no cobrar ni siquiera el precio de venta o sea que pierdo la utilidad pierdo el derecho pierdo el importe a cobrar las dos cosas pierdo encima tengo que pagar el IVA sobre eso ya lo pagué así que voy muerto vuelvo al tema deducciones globales para contingencia contablemente contablemente sin duda que se podrá hacer los que saben contabilidad tendrán la mejor de las respuestas seguro que es positiva impositivamente no se admite ¿está bien? yo voy a deducir voy a mandar a perder una previsión equivalente al 5% por posibilidad de que me caiga granizo no lo puede hacer el contribuyente me quedan dos filminas y terminamos terminamos agotados pero terminamos siniestros ocurridos al cierre del ejercicio no confunda la filmina anterior con esta la filmina anterior es posibilidad de que ocurra el siniestro este el que efectivamente ocurrió en el siniestro si yo estoy evaluando la cementera al 31 de diciembre el cierre del ejercicio pero una parte de la cementera ya está destruida porque ha caído granizo o sea está la planta está todo pero cayó granizo la semana pasada y de todo lo que yo tengo yo he perdido un 30% de las hojas de tabaco o al revés como ha caído piedra las hojas están perforadas entonces ya vale menos de la mitad de que si estaría sana ¿le siguen en el ejemplo? bien analicé si estoy evaluando la cementera y una parte de la cementera ya está destruida porque ha caído granizo lluvia inundaciones peste salió campeón bocas todos esos siniestros que pueden ocurrir raramente bien la ley ni el decreto reglamentario considera este tipo de siniestro sin embargo el contribuyente debiera debiera determinar cuánto perdió y restarlo ¿entiendes? tiene el informe de el INTA cuando cae granizo cuando pasan este tipo de siniestro hay informes de organismos oficiales como el INTA porque además vienen las compañías de seguros también entonces vienen y dicen pérdida de la producción 40% pérdida de la producción 50% pérdida de la producción 80% ¿entienden? entonces la normativa no me dice nada pero el sentido común es no puedo evaluar un bien que no existe es cierto que yo metí en la cementera un montón de cosas pero fíjese lo que hay ahí chaucha y palito emani chaucha hayan quedado simplemente palito ¿cuánto puede valer los palitos que han quedado de la hoja de tabaco? centavos ¿entienden? entonces tendrías que mandarlos a ver y termino con un comentario del maestro Enrique Rey los agricultores son objetos de una discriminación injusta dice él ¿por qué es injusta? porque no se les permite evaluar al costo de producción y se les graba el resultado a obtener con la venta pero antes de su realización o sea ¿qué le está grabando? diríamos los contables dirían los contables no me quiero incluir en ese selecto grupo al contrario estoy en la vereda del frente ¿ok? ¿qué le está grabando? las ganancias por tenencia y ese es el problema que tiene o sea no solamente luchan contra el mercado porque no fijan su precio luchan contra las razones climáticas dependen de la naturaleza encima el Estado le graba una ganancia que todavía no la han obtenido y le hace pagar un impuesto cuando ni siquiera tienen la plata en su bolsillo porque no han realizado como dice la ley operaciones onerosas con tercero con esto termino la clase agradeciendo a la cortadora Campastro por su firminas pidiéndole que me perdone si alguno de mis toques se han modificado algo y no estamos de acuerdo y quedando a disposición a la corte de la corte Y ya está.